¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! Dios les bendiga a todos. Esperamos que hayan pasado un tiempo en familia. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. Por eso hoy no vamos a tener servicio presencial. Vamos a compartir con los nuestros, pero queremos darle una información. Es bien importante que te mantengas en conexión. Vamos a estar viendo de nuevo la noche del Espíritu Santo. Fue una noche especial. Vimos el mover de Dios de una manera poderosa. El Espíritu Santo nos ministró en la alabanza, en la palabra profética. No se te olvide, 2023 Dios hará la diferencia. Amén. Así que vamos a estar ahí, para que puedas ver de nuevo la noche del Espíritu Santo. Si tal vez hubo una parte que te perdiste o no te lo pudiste ver, lo puedes compartir con tus familiares, con los que tú conozcas. Que sea un tiempo de nuevo poderoso. Mira, esa noche fue espectacular. Pero no te vamos a decir más nada para que puedas ver todo lo que sucedió esa noche de una manera especial. Amén. Por eso aquí te vamos a dejar este clip para que entres y lo puedas disfrutar nuevamente desde tu casa. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.